Os voy a todos, un saludo para todos. En el día de hoy voy a hablar sobre cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida. Primeramente quiero comenzar a decir que la razón por la que nosotros tenemos cualquier tipo de problema o inconveniente en nuestra vida nunca tiene una sola causa. Generalmente siempre existen más de una causa, quizás dos, quizás tres, quizás múltiples causas. Muchas veces llegamos a puntos en la vida donde las cosas empiezan a salirnos mal. Y estoy hablando de esto para hablar bien o determinar cuál es la función de un babalau o un sacerdote, cualquiera sea su práctica, y cómo muchas veces las personas quieren que un babalau o un sacerdote haga milagro ante situaciones que son únicas y exclusivamente de destino. Estoy hablando de esto porque a veces hay personas que llegan a cierto punto de la vida y todas las cosas les salen mal, todo les da mal. Y entonces pues la vida comienza, como decimos nosotros en Cuba, barranca abajo, ¿no? Y entonces en ese punto, pues es el punto que las personas generalmente vienen buscando IFA. Yo nunca o muy pocas veces, vamos a decir solamente un 1%, veo personas buscando IFA para agradecer porque todas las cosas les va bien o buscando IFA porque sencillamente está buscando un desarrollo espiritual. La mayoría de las personas se acercan IFA sencillamente porque tienen problemas, ¿verdad? Y una vez que se acercan IFA, como una cosa, un pico, un tante, quieren que el babalau resuelva todos los problemas o el doloriza o cualquier persona resuelva los problemas de manera inmediata. Problemas que quizás han venido golpeando a esa persona por 20 años o problemas que quizás están saliendo a la luz ahora, pero quizás la base y la razón son sucedió, ¿no? La causa de este problema comenzó hace 20 años atrás. Una de las primeras causas para las personas cuando llegan a cierta edad de encontrar muchos problemas y muchas vicisitudes es precisamente casarse con la pareja incorrecta. Hay personas que, por supuesto, nunca consultan IFA, nunca se acercan IFA para preguntar si esa pareja es compatible, si es con esa persona con quien debe tener sus hijos y si esa es su pareja espiritual que fue determinada en el cielo. Sencillamente se casan con cualquier persona, con la primera que viene o con la primera persona que aparece o la primera persona que le gusta. Algunas veces se casan porque la persona, en este caso, la mujer a veces piensa que el hombre tiene una buena posición económica y el hombre después puede perder esa posición económica. O mantenerla o hacerse más rico. Y viceversa, ¿no? También sucede a veces que el hombre tiene cientos de intereses hacia una mujer determinada. Incluso puede ser la belleza, la atracción física, etcétera. Lo que muchas veces sucede es que no nos damos cuenta que con el transcurso de los años, como solamente Grúmela, y hay un verso bien bonito en IFA que refiere sobre esto, y solamente IFA conoce el principio, el fin de las cosas. Si nosotros no nos acercamos a IFA cuando algo va a comenzar o antes de comenzar algo, puede ser que eso termine mal o puede ser que eso tenga consecuencias negativas. Sobre todo si no está en nuestro destino. Y entonces, pues una persona, sencillamente unas personas se casan, empieza a compartir su vida. Existe una cosa que se llama en inglés sexual intercourse, que es ese intercambio sexual, intercambio de fluidos que atrae todo lo que está relacionado al pasado de una persona, varias generaciones, incluso maldiciones que pueden estar encima de una persona, incluso problemas de otras vidas pasadas son atraídos hasta esta vida. Y a veces, pues principalmente cuando las personas no son compatibles, no son parte de su destino, finalmente van a terminar divorciándose, pero sobre todas las cosas van a haber muchos problemas en muchas vidas. Entonces, las personas viven donde está el babalado y pretenden que el babalado o el valoriza, cualquier persona resuelva los problemas en dos o tres horas o con un esbo, cuando en la vida real. Estos problemas surgieron hace 20 años, hace 30 años o hace 15 años. Estos problemas surgieron desde el momento en punto que esta persona escogió la carrera indebida en su vida. Profesionalmente hablando, desde el momento en punto que esta persona lleva toda su vida, si tiene 40 años, ya 40 años rompiendo sus tabuses porque no los conoce, se viene a ser cálifa ahora. Por supuesto que la vida no le va a estar bien o hace 20 años escogió la pareja incorrecta para compartir su vida. Entonces las finanzas se fueron al piso o los hijos nacieron con problemas o los hijos están teniendo problemas. Muchas cosas pueden pasar relacionadas a esto. Hay otro aspecto también que es cierto y es que a veces el babalado como profesional sí tiene que saber cómo hacer los sacrificios. Son dos cosas completamente distintas. A veces una persona se acerca a un babalado y ese babalado no tiene el entrenamiento correcto, no sabe cómo hacer el borirú apropiadamente, no sabe cómo hacer ciertos tipos de rituales apropiadamente. Por supuesto que la persona no va a ver resultados, no va a resolver los problemas, pero eso cambiando de sacerdote se va a resolver automáticamente y se va a determinar en ese día cuál es la causa. Pues un babalado tiene que saber cuándo mata un animal, cuándo no lo mata, cuáles son los sacrificios, los materiales que utilizan determinados sacrificios, en qué momento un sacrificio se lo lleva sangre, en qué momento no lo lleva. Muchas cosas que forman parte de la práctica. Yo nunca hablo de la práctica de IFA, pero hay muchos tipos, incluso hasta saber cuáles son los hidrumoles en los que hay que apoyarse o los grisa en ciertos momentos determinados para ciertas ocasiones o ciertos problemas. Esas son cuestiones ya profesionales. Esto es nada más un 10%, pero el 90% de los problemas que nosotros tenemos hoy. Solamente hay algo a lo que podemos culpar y se llama orir. Si nosotros tomamos buenas decisiones, si nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida, si la vida no está yendo mal, si la vida no está yendo regular o si nos está yendo perfectamente, solamente es orir a quien nosotros debemos agradecer. O solamente es orir con quien debemos quejarnos, ¿ok? Y no culpar a veces hacia afuera, pues es muy fácil virarse y decir, no, a mí me está pasando esto porque mi esposo está haciendo esto, porque yo tengo muchos enemigos o que tengo muchas situaciones, ¿ok? Primero uno tiene que culpar a la suri. ¿Por qué me está sucediendo esto? Puede ser que existan enemigos. Cuando se hagan los sacrificios adecuados, los enemigos, el problema de los enemigos se va a resolver. Si existen detractores, si existe cualquier situación. Lo que no se va a resolver nunca son las situaciones que las personas se meten porque no consultan IFA. Son las cuestiones que las personas se meten porque no se acercaron nunca a IFA a consultar si esto era parte de su destino o no, si casarse con esta persona era parte de su destino o no, si esta profesión es parte de mí, esto no, no. Entonces el mensaje del día de hoy, sobre todas las cosas, es cuando tengan un problema primeramente, lleven ese problema a orir. Y no culpen los sacerdotes, no culpen las personas de las cosas que no están bien mal en su vida. Si quieren culpar a alguien, sencillamente cúlpense ustedes. Culpen su orir, culpen su orir. Y sobre todo el mensaje más importante es consulten IFA con tiempo, lleven siempre el mensaje adecuado, lleven siempre, busquen siempre, antes de empezar un proyecto, antes de casarse, antes de hacer algo importante en la vida, consulten con IFA para que IFA determine si eso es parte de su destino o no. Y con eso, con el transcurso de los años, se van a ahorrar muchos, muchos problemas. Os bodo a todos, os bodo a dan, que los dos mares y unir los bodo a dar, los bendiga siempre. Asión.